No te desesperes y ten paciencia, que todo en la vida viene No se trata de velocidad, sino resistencia Ayudar lo que se quiere, por eso dale, te vuelan a caer Tomados a la vida, no te hable, por eso dale, te sacude los temores No te peguen tanto mejor, y para que vengan tiempos de morir Jesús, 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 los amores No te desesperes, en la urgencia No sea lo que llegues, cuando no llegues No te desesperes, que la vida no te desesperes Si no te desesperes, y yo sé que tú puedes Por eso dale, te mueves la cabeza Vamos a gozar la vida, no quiero hacerte llegar Por eso dale, mueves, sacude los temores No te crees tanto mejor, y para que vengan tiempos mejor Eres, en suerte, en suerte, en suerte Que suena, suerte, en suerte, en suerte a tu raya una alegría se lleve el otro se lleve el otro se lleve el hombre por ella el campo se lleve el otro 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 que cantar y deslizar que traiga un ciclo cerca para con mis hermanos que traiga un niño sano por eso todos agarremos los tambores se lleve el otro 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 Volverme los corazones,ل reicht mejor A Fus quais hay una legría,ize 10 y todo Se yega y en general 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 ¡Gracias!